¡Suscríbete al canal! Los productos en la edición limitada son dos iluminadores y dos labiales metálicos. Los iluminadores son como especiales porque son como en textura crema y los labiales metálicos tienen especial, aparte de que son metálicos, pues una especie de sistema así raro para sacarlos que ya sabéis que Mercadona siempre hace esas cosas de ponerle detallitos a los productos para que queden más monos. Voy a empezar a hablar primero de los labiales que son estos que se llaman Metallic, ya digo que la edición limitada se llama Metallic Radiance. Es como, es una barrita así como de color, yo iba a decir coral, bueno, coral muy clarito, más que metálico la barra es, el empaque es como satinado. Hay dos tonos que son el 01, que o no tiene nombre o yo no lo veo, y el 02, que evidentemente pues tampoco veo el nombre o no lo pone. Y bueno, pues lo que les decía que tiene una curiosidad porque bueno, pues aquí pone, aquí pone lo que es la parte superior de la barra, que si aprietas sale la barra y bueno, pues aprietas y sale la barra y lo coges y ya está. Tienen esta forma de las barras típicas de Mercadona, contienen la misma cantidad que las barras de Mercadona y son dos tonos metalizados, que yo bueno, pues ya sabéis que me gustan mucho, pero entiendo que la gente, pues los acabados metalizados en los labios, pues o les gustan o no les gustan, pero a mí me gustan mucho. Estos son los dos tonos, como siempre Mercadona, pues saca uno potente y otro más suave, pues para que haya para todos los gustos, yo lo entiendo, pues que no saquen más tonos que con dos bandes sobra, que en el fondo, pues es un supermercado, lo que es Mercadona y tal, pero bueno. El 01 es el color que es como un tono como berenjena metalizado y el tono 02 es un tono como cobre clarito también metalizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que os he enseñado cómo quedan y cómo se aplican y tal, deciros que aunque el que tenía muy claro, muy claro, que me gustaba mucho era el 01, que era el tono berenjena, porque ya sabéis que a mí estos tonos son los que más me gustan, el que más me ha sorprendido es el 02, que es el tono que es como cobre. La pigmentación es muy buena, queda totalmente cubriente, se nota súper cómodo en los labios, de la duración os puedo hablar porque prácticamente me los compré ayer y no los he estrenado hasta para haceros el vídeo, pero tiene que ser bastante buena porque se nota que los labios que no se nota casi nada y es que es súper buena la pigmentación, o sea que no creo que la duración sea mala. Y del berenjena, aunque el color es espectacular, me parece un tono súper especial y muy muy bonito, sí que flojea un poco porque cuesta más aplicarlo y la pigmentación es menos buena. Parchea bastante, no es de estos que se queda a corros, pero sí que es verdad que pues para que quede totalmente uniforme cuesta un poquito más. El color aún así me sigue pareciendo precioso y para mi gusto, por el precio merece la pena, cuestan 4 euros con 50. Tanto el packaging se lo han currado, es muy bonito, los tonos son muy bonitos y la calidad del producto me parece bien. Deciros también como anecdotilla que cuando fui a comprarlo, fui a mi supermercado o mercadona que tengo al lado de mi casa y el tono 01 estaba agotado. Yo la verdad es que nunca, o sea, sí que había visto que a la semana de salir los productos pues se agotara, pero que prácticamente recién salido se agotara, no lo había visto nunca. No había ninguno y me dijo, chicas sí, sí, se está vendiendo muy bien, total. Que ya sabéis que yo soy una ansia viva, entonces dije, bueno, pues voy a otro mercadona a comprarlo. Bueno, pues lo curioso es que fui a otro mercadona y en el otro mercadona estaban todas las barras de labios, pero no quedaban iluminadores. Entonces es como, qué raro, ¿no? Qué gracia. Lo siguiente de lo que os hablo son los iluminadores que se llaman iluminadores strobing. Y tienen de curiosidad, bueno, tienen este aspecto, que bueno, pues está bien, tienen 8 gramos cada uno, cuestan 5 euros con 50. Y bueno, pues son iluminadores pero strobing. Esto está bien porque la verdad es que cuando tú los pruebas en el stand, yo le metí el dedo para ver qué tal eran. Y la textura me resultó súper curiosa. Y tal, porque son en crema pero de acabado en polvo. O sea, la verdad es que una vez que lo aplicas queda sobre la piel como polvo. Hay dos tonos, que es el tono 01, que es como más dorado, y el tono 02, que es como más, siempre decimos champán. Pero vamos, son muy, muy parecidos, ¿eh? Uno es dorado, el 1, y el 2 es más, más clarito. Como para pieles oscuras y para pieles claras. Pero vamos, la verdad es que son bastante discretos los dos. Vamos, la verdad es que son muy, muy parecidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una vez que los habéis visto sobre la piel, deciros que a mí personalmente me han decepcionado en el sentido de que son muy poco potentes. A mí ya sabéis que me encantan los iluminadores, que se note mucho que llevas iluminador, no me importa. Y estos son iluminadores que lo que hacen es dar un acabado jugoso a la piel. Quedan muy bonitos porque la verdad es que quedan muy bonitos y se difuminan súper bien. No esperaba que no pudieran aplicarse con brocha y se aplican muy bien con brocha. Y con brocha normal, no necesitas una brocha especial. Hoy os he enseñado cómo se aplicaban con la otra brocha. Pues por... Evidentemente con la otra brocha el efecto es un poco más llamativo, pero la verdad es que son muy discretos en general. Se funden muy bien con la piel, queda muy bonito, pero es muy, muy discreto. Entonces, a las que os gusten los iluminadores muy, muy potentes, como a mí, no los compréis porque es que no... Son muy, muy discretos, o sea, queda el halo, por decirlo así, es que claro, pone que es strobing. Y claro, el strobing es más... no es una iluminación muy potente, sino como más discreta. Está bien, el producto está bien, pigmenta bien y tal, pero lo veo muy discreto para lo que yo suelo usar de iluminadores. Entonces, a mí personalmente debo reconocer que me ha decepcionado porque, claro, yo esperaba algo muchísimo más potente y es bastante suave. Tanto el tono 1 como el 2, porque de hecho el tono 1 en teoría me quedaría oscuro. Y lo puedo llevar perfectamente porque es un tono que lo que da es más bien... Da como una especie de halo, no se nota el iluminador súper marcado. Yo creo que se aprecia bastante bien, que es que no queda súper marcado. Y me encanta la textura que tiene, que es súper suave y que, pues tú lo coges. Y es una crema, pero cuando lo estás aplicando ya es que se hace polvo, o sea, es muy, muy guay. O sea, lo que es la textura me gusta mucho. Dar ese aspecto jugoso a la piel, que queda bonito, a mí me gustan. Pero me parece que yo ya sabéis que me gusta. Esto lo podría aplicar más, pues como base de iluminador y luego aplicar un iluminador encima todavía para potenciarlo. O sea, que a mí me han decepcionado en ese sentido. Puede ser que a pieles que tengan, pues, poros y delatados y tal, les marque bastante el poro. A ver, estoy hablando de lo que pienso según veo yo la textura del producto, que nunca se sabe. Pero bueno, en fin. Me parece un buen producto, pero a mí no es un producto que yo vaya a usar mucho porque ya sabéis que me encantan los iluminadores potentes y estos son más bien discretos y naturales. La verdad es que la colección es bonita, me parece que los precios están bien, no son elevados, los productos son de calidad, los tonos son bonitos, el packaging está muy currado, o sea que los iluminadores me han decepcionado en cierto modo. Y los labiales esperaba más del morado que fuera más pigmentado y flojea un poco y el otro, sin embargo, me ha sorprendido mucho. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a ser subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queráis ver en el canal, dejádmela abajo. O también estoy en las redes sociales, podéis buscar las direcciones en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao! ¡Gracias!